Música Ha llegado el momento de decir adiós al campamento que ha sido mi hogar durante los últimos meses. Mientras empaco mis cosas en la van, siento un nudo en la garganta y un dolor en el pecho. Me embarga una profunda nostalgia por los momentos mágicos que he vivido aquí. Este lugar, rodeado de naturaleza y lleno de paz, se convirtió en mi refugio. Extrañaré el sonido del viento, el aroma fresco y limpio, y la sensación de libertad que me envuelve cuando estoy aquí. Las aves que me despertaban cada mañana con sus dulces melodías y su canto armonioso serán uno de los recuerdos más entrañables que tendré de mi tiempo en este campamento. El hecho de dejar este lugar me parte el corazón, pero sé que es hora de seguir adelante y enfrentar nuevos desafíos. A pesar de la tristeza que siento al partir, también estoy emocionada por las nuevas aventuras y experiencias que me esperan. Ahora es tiempo de decir adiós y seguir adelante hacia nuevos horizontes. María, ¿estás lista? María, ¿estás lista? ¿Estás lista? No pensé que te quedaba y después no. Siempre guardaré con cariño los recuerdos de este lugar, donde conocí a personas increíbles y pasé momentos únicos. Nunca olvidaré las lecciones que aprendí aquí. Los echaré de menos. Es momento de emprender un nuevo viaje hacia lo desconocido una vez más. Mientras Labán y yo nos alejamos, mi corazón se llena de gratitud por todos los momentos maravillosos que viví aquí y por los amigos que se quedan. Extrañaré la tranquilidad y la serenidad que caracterizan a Motueka. Estoy emocionada por lo que el futuro me depara y sé que esta aventura continúa y estoy lista para enfrentarla con entusiasmo y determinación. Mientras me dirijo hacia la carretera, decido hacer una parada para comprar mandarinas. Les quiero enseñar lo que es el sistema de confianza aquí en Nueva Zelanda. Las personas construyen estantes en donde dejan sus productos, ponen el precio de la mercancía y los clientes depositamos el dinero en una alcancía. Aquí nadie toma lo que no es suyo, nadie roba los productos. Este sistema de confianza, The Trust System, es un reflejo de la cultura honesta y respetuosa que caracterizan a Nueva Zelanda. Comprar en una tienda con este sistema es una experiencia única y conmovedora. Me recuerda que todavía hay lugares en el mundo donde se puede confiar en la bondad de las personas y en la honestidad de las transacciones. Me despido de Motueca, con el corazón lleno de gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer un lugar tan hermoso y lleno de gente honesta y amable. Espero volver a disfrutar de las deliciosas mandarinas y manzanas de este lugar tan especial. Las personas construyen Contasparence En las ciencias de este campanie mastinales Entrankemos un lugar tan hermoso La actividad del環ie Deiste placer La esp Turn En la es Retomar el camino hacia el sur de Nueva Zelanda me provoca una mezcla de emociones. Hoy las condiciones climáticas no son las mejores. Se avecina un huracán y una tormenta de nieve, lo que me hace sentir un poco preocupada y ansiosa. A pesar del mal tiempo, tengo que seguir adelante. Si no viajo hoy, tendría que esperar un par de semanas más, lo cual no es una opción para mí en este momento. Mientras conduzco, el viento sacó de mi van y la lluvia golpea fuertemente el parabrisas, lo que dificulta la visión al conducir. La tormenta me recuerda una vez más lo pequeña e indefensa que soy ante la fuerza de la naturaleza, pero también me recuerda mi resiliencia y mi capacidad para superar los obstáculos. A medida que avanzo hacia mi destino, me siento orgullosa de mí misma por tener el coraje de enfrentar el desafío de este viaje. En estos momentos es cuando realmente aprecio la belleza y la majestuosidad de Nueva Zelanda, incluso bajo estas condiciones climáticas tan extremas. Espero llegar a mi destino de manera segura, para así poder continuar explorando y disfrutando lo que este hermoso país tiene para ofrecer. Hay momentos en los que no me doy cuenta en dónde me voy a ir. Es como si aún no pudiera dimensionar en dónde estoy parada. La belleza de los paisajes se extiende solo hasta donde mi vista alcanza. Las fotos y los videos capturan solo un poquito de la verdadera esencia y la magnitud de la belleza natural que me rodea. Este país me ha mostrado una parte de la naturaleza que nunca había experimentado. Me ha enseñado a valorar y respetar la tierra en todas sus formas. Cada vez que miro a mi alrededor, me siento inspirada por la grandeza de este país. Solo me queda tomar un momento para detenerme, respirar profundamente y apreciar el paisaje con mis propios ojos. Tengo que admitir que tengo un poco de obsesión con las aves. Siempre tengo la fortuna de encontrarme con una de ellas en el camino, lo cual me llena de felicidad. Mientras tomaba un descanso, me encontré con un pajarito que parecía estar buscando comida. Así que decidí compartir una mandarina con él. Parecía que los dos estábamos muy felices en ese momento. Aunque fue una experiencia breve, me llenó de alegría compartir este momento con él. Me siento muy cansada, pero trato de mantenerme positiva y estar alerta a cualquier señal que me pueda indicar que es momento de parar. Aunque ha dejado de llover, el viento sopla cada vez más fuerte y hace mucho frío. Me mantengo enfocada en llegar al lugar en donde pasaré la noche. He manejado por muchas horas y empieza a oscurecer. Sé que tengo que parar pronto y descansar para mañana poder continuar mi camino. La primera parada será en un estacionamiento en Westport, donde planeo pasar la noche y mañana muy temprano continuar mi viaje por la costa oeste. La West Coast me llevará hasta el sur sur de la isla. En este momento, no sé lo que el destino me depara, pero estoy lista para tomar lo que venga.